de que el penal, como vemos en pantalla, están derrumbándolo, derribándolo, pero claro, siempre hay acciones, siempre hay algún vecino que se porta mal y lo tienen que llevar preso. Eso lo habíamos planteado cuando mostrábamos cómo iba a ser el futuro penal y contábamos que contaba con una poca cantidad de presos y detenidos, pero lo que decíamos también, que iba a pasar en el transcurso de esos días, sí, obviamente, los delincuentes, ¿dónde iban a ir? Bueno, lo tienen ahí en la cocina, una especie de habitación que han reforzado un poquitín, pero está sentado, está tranquilo el muchacho, hasta que el fiscal diga, bueno, a ver, lo libera, sale por la puerta, y si no lo lleva preso, ahí tienen que empezar la comisaría, ¿dónde lo lleva preso? Tienen que llamar a cada una de las comisarías, tienen penal, para ver, che, ¿tenés lugar para uno? Che, así que tienen que hacer todo ese trámite los agentes policiales de la comisaría 24. Hasta tanto no se termine el penal. Hasta tranquilamente el año que viene no se va a terminar esto. Está bastante atrasada la cosa, viene bastante demorada, menos de un cuarto nos decía recién Acosta que está ahora el penal, que vemos en pantalla allí, así que febrero, marzo del año que viene recién se va a inaugurar el penal transitorio. Mientras tanto los presos estarán en la cocina. ¿Qué pasará cuando venga más de uno? Ahí se va a complicar un poco. ¿A dónde irán? ¿Qué hará la policía? Exacto. Si sabés que tenés uno, dos, tres en la cocina, cuatro, cinco, vas a seguir saliendo y atrapando delincuentes. ¿A dónde lo metés? Porque cuando se escaparon los presos tenían una superpoblación. Así es. Todo un tema, ¿eh? Y después quién paga el plato es roto. Eso lo anticipamos ahora. ¿Qué día es hoy? ¿Siete de julio? Seis. Seis de julio. Porque después cuando lo pongan ahí y se le escapen de la cocina van a decir la culpa la tiene el comisario Acosta, el que estaba ahí. No se puede tener presos ni detenidos transitoriamente porque no están dadas las condiciones. Automáticamente lo agarran preso, bueno, hay que llevarlo a otro lado. Esto es así. No puede estar un delincuente allí en una habitación, sentado, ¿no? Tiene que estar en un penal mínimamente con las condiciones y tratado de que no pueda fugarse, no pueda escaparse, ¿no? Tal cual, Ariel.